En este video veremos todos los dispositivos de Motorola que recibirán Android 15. Motorola siempre ha destacado por ofrecer smartphones con una excelente relación calidad-precio y una interfaz limpia, algo que a muchos de nosotros nos encanta. Pero, ¿qué pasa con las actualizaciones? Bueno, la marca, propiedad de Lenovo, no tiene el mejor historial cuando se trata de actualizaciones de software y seguridad, mientras que marcas como Samsung, Oppo y Vivo ya están trabajando activamente en Android 15. Motorola aún no ha hecho una declaración oficial sobre qué dispositivos recibirán esta actualización, pero no te preocupes, tenemos información reciente que te puede interesar. ¿Qué dispositivos recibirán Android 15? Según un informe reciente de ITGV, Motorola ha actualizado su página de soporte en Estados Unidos, y ya conocemos los modelos que serán compatibles con Android 15. Aquí te dejamos la lista de dispositivos. Serie Motorola RAZER, RAZER 40, RAZER 40 Ultra, RAZER 50, RAZER 50 Ultra, Serie Motorola Edge, Edge Plus 2023, Edge 20, 24, Edge 40 Pro, Edge 50, Edge 50, Fusión, Edge 50, Neo Edge 50, Pro, Edge 50 Ultra, Familia Moto G, Moto G Power 5G 2024, Moto G 5G 2024, Moto G Stylus G 2024, Moto G 34 5G, Moto G 33, Moto G 45, Moto G 55, Moto G 75. Modelos pendientes y posibles excepciones. Si tu dispositivo está en esta lista, felicidades. Es probable que recibas la actualización de Android 15, pero ¿qué pasa con otros modelos como el Moto Racer 2022, Edge 2023, Edge 40 o el Moto G 54? Bueno, Motorola aún no ha actualizado la información de estos modelos, así que no está claro si recibirán Android 15, sin fecha oficial de lanzamiento. Por otro lado, Motorola no ha confirmado cuándo estarán disponibles estas actualizaciones. Y siendo honestos, la marca tiene un historial algo lento cuando se trata de actualizaciones de Android. Podrías esperar desde un mes hasta más de medio año para recibir Android 15 en tu dispositivo. Además, si tienes un teléfono de gama baja, como algunos de la serie G, puede que incluso tengas que esperar hasta un año completo para disfrutar de la última versión del sistema operativo. Detalles importantes a considerar. Es importante mencionar que esta información proviene de la página de soporte de Motorola en Estados Unidos. Así que, dependiendo de la región en la que te encuentres, algunos modelos podrían no estar disponibles o tener nombres diferentes. Si te ha parecido interesante este video y quieres estar al tanto de todas las noticias de Motorola y Android, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!